Pocas veces el ministro del interior acompaña al presidente a una de sus visitas a regiones, pero la ocasión lo ameritaba no sólo porque se inauguraba una nueva cárcel en Concepción, sino porque además su jefe de gabinete está en medio de una dura pugna con el poder judicial, y en particular con los fiscales. La oportunidad era perfecta entonces para que una vez más el mandatario respaldara a Rodrigo Kinsbeter. Hace bien y cumple con su deber, cuando además se preocupa que todo el sistema de persecución criminal cumpla con su deber. Palabras de Piñera que públicamente dan sustento a las críticas que su ministro del interior ha vertido las últimas semanas en contra del trabajo de los fiscales. Si lo ha señalado el presidente así tiene toda la razón, tiene que coordinar a los actores del sistema, tiene que hacerlos dialogar, pero no tiene el derecho y no tiene la facultad de pautear a los otros órganos del Estado. Como ve, la contraofensiva no se hizo esperar, porque si Piñera entregó su público respaldo a Kinsbeter, la asociación de fiscales fue a entregar su apoyo al fiscal nacional, eso sí, sin su presidente Pedro Ortustegui, quien el día anterior había conversado amistosamente con el propio ministro del interior en La Moneda. Cuando uno asume un problema de esta naturaleza no lo puede hacer, ni lo debe hacer, desde la arrogancia de decir yo no me he equivocado en nada, desde la arrogancia de decir a mí nadie me puede criticar, porque yo estoy por sobre las otras autoridades. La fiscalía exige respeto, porque es autónoma y la constitución impone que la fiscalía cumpla la ley y que sea autónoma y dé respeto y exija respeto. La pugna gobierno fiscales sigue caliente y desde la oposición comienzan a evaluar una acusación constitucional contra el ministro. Es el hecho más grave de los últimos 20 años, cuando un ministro del interior intenta lesionar a una institución pública. Por eso es que vamos a analizar si hay antecedentes suficientes para eventualmente presentar una acusación constitucional. Está viendo al gobierno como adversario y yo le pido que vea a los narcotraficantes como adversario. Con el respaldo del propio mandatario a su jefe de gabinete, la pugna del gobierno y los fiscales escaló hasta lo más alto y deja más que abierto otro flanco de conflicto para la moneda que no ha podido cerrar los de educación y presupuesto. Iván Carvajal, CNN Chile.